¿Cómo pasó eso? Toda la idea y el concepto que rodea a esta mountain bike es tratar de hacer de una bicicleta recreacional Que es una bicicleta para pasear en la calle disfrazada de bicicleta para andar en el cerro Una bicicleta apta para enduro Para lograr eso hay que intentar tratar de mantener los costos lo más bajo posible Porque si te estás comprando esta bicicleta para hacer enduro significa que no tienes mucho presupuesto Así que antes de hacer cualquiera de las modificaciones que tengo pensado hacer Vamos a partir por lo más básico, lo más barato, lo que puedes hacer en tu casa con un caimán, una lija, una lima y determinación Lo más preocupante de la primera andada fue la T o potencia Tengo estas dos pernas apretadas a fondo Y el manillar sigue teniendo el problema de que la horquilla se mueve independiente el manillar Eso no es bueno, puede ser un porrazo brutal así que Me llegaron algunos comentarios en Youtube de que la solución podía ser muy simple Y me parece que tiene que ser simple porque esto no debería pasar Y es simplemente, valga la redundancia Sacar la T y los espaciadores Limpiar porque aparentemente todo tiene una grasa muy buena ahí adentro Limpiar y reinstalar Así que vamos a hacer eso y vamos a ver que tal se comporta Esto es lo que llamaríamos prueba de control para ver que tan fácil se dobla el manubrio Es bastante fácil en realidad Sobre todo porque la rueda es bastante grande y le hace bastante fuerza No van a salir No se salió Un poquito Como los dos están tan apretados Tengo que ir soltando los dos poco a poco Si suelto uno a fondo El otro va a quedar más apretado todavía y no va a salir Esperemos que salgan Lo apreté súper fuerte Fuera con esto Fuera con... Oh, mientras suelta Ok Está lubricada esta cuestión Vamos a sacar esto Y del juego de dirección no nos vamos a preocupar por ahora Porque no da problemas Si no está roto, no lo arregles Tiene grasa Ahí se ve una marca Eso es pura grasa Este paño está un poco más limpio No digo que esté limpio Pero está un poco menos engrasado Y le voy a echar alcohol Para que saque toda la... La grasa que pueda quedar acá Estos son los dos espaciadores que van antes O sea que tengo que poner ahora Así que estos también los voy a limpiar Para que no me... Engracen lo que acabo de desengrasar Se van para adentro Y vuelve el manubrio Manillar Manubrio parece que significa algo muy distinto en España Y todavía no me acostumbro a decir Manillar Para el tamaño de Allen de estos tornillos Esto creo que es un Allen D4 No se le puede hacer mucho torque Porque si no va a robar las cabezas Así que ahora lo voy a apretar Con lo que yo creo que es el torque correcto máximo En vez del mega torque que lo hice antes Y ahora tenemos que hacer la prueba de Ahora tenemos que hacer la comparación Con la prueba de control Ah, cruzamos los dedos porque se había solucionado el problema Hay que hacer la verdad más fuerza Se mueve pero... Igual se mueve fácil Esta es una bicicleta que no está... Ni cerca de la gama de esa Ni cerca de la gama de esa Y sé que no es un punto de referencia Pero necesito ver cuánta fuerza necesito para volar este manubrio Porque necesito saber cuánta fuerza es la que tiene que aguantar esa Según mis más recientes cálculos Uno no debería poder mover la potencia de la espiga de la horquilla con facilidad En esta bicicleta el manillar se mueve bastante y es bastante peligroso Así que... Así que vamos a hacerlo con respecto Nunca más salí de la casa sin estar preparado Jeje Cuando compré este kit de parches fue muy chistoso Porque me ofrecieron por 5.000 pesos 10 parches Y cuando le dije ¿En serio? Me dijeron Bueno, te ofrecemos todos estos parches por 3.000 Yo le dije ¿Por qué no me dijiste eso antes? Normalmente mis lijas siempre eran un trapo Así que me conseguí un pedazo de lija para fierro Y va a tener un uso muy... Peculiar hoy día Voy a poner un paño acá Esto probablemente no va a ser lo más lindo que han visto Pero... Un hombre debe hacer lo que debe hacer ¡Eso es bueno! Ahora la tí La tí no se va a salvar tampoco Así es como queda la potencia por dentro No me enorgullece Pero... Debería estar lo suficientemente áspera Como para agarrarse ahí Ya Por favor Oh, eso funcionó bien Un problema resuelto Esta pata de cambio Esta pata de cambio realmente hace muy poca resistencia A los saltos y movimientos de la cadena Este piñón... Este piñón tiene un rango Que son como... Cuatro cambios en mi bicicleta Y son siete Aparentemente son 28 14 Hay catorce dientes de diferencia entre el más grande y el más pequeño Y creo que en mi bicicleta hay cuarenta dientes de diferencia entre el más pequeño y el más grande Que un Sramigl Que es de las transmisiones con más rango que existen Pero... Pero esto creo que... Da un poco de pena Sobre las bielas Oye, esto me enteré después de haber recibido la bicicleta No puedo cambiar ni una corona ¿Saben lo que es eso? Está todo remachado Esta biela no sirve para nada más Que para esta corona Y una vez que esa corona se gaste Se va la biela con ella Porque no tiene pernos ni por acá Ni tampoco tiene pernos por acá Por ahora vamos a tratar de salvar esta transmisión Para que funcione un poco mejor Y... En un futuro video Esto lo vamos a cambiar Porque... No es lo óptimo para ir al cerro Hubo alguien que me dio mucha esperanza sobre esta pata de cambio Que realmente... Miren Realmente... Realmente no hace nada Esto fue lo que me dijeron Y es muy bueno Vamos a intentar darle otra vuelta A la pata de cambio Para que el resorte esté más tenso Ojalá que el resorte no se parte en dos Y la pata de cambio siga durando un rato más El problema más grande que veo con eso es que... No tengo ni un missing link Así que la cadena la tendría que acortar y desacortar Lo cual me parece que es... Algo que no mucha gente podría hacer Porque necesita un corta cadena Así que vamos a hacer... Mi manera Oh, es tuerca Tenemos que sacar ese pin Ese pin lo que hace es hacer que cuando... Es hacer que cuando la pata de cambio se va hacia atrás Lo que hace es que la pata de cambio tenga este tope Para que no... No de vuelta en banda Y se mantenga en la posición que debería estar Pero para estos efectos Lo vamos a sacar No sale Con permiso ¿Qué está cediendo? ¿El pin o la pata de cambio? El pin Ya Ahora ya no tenemos pin La verdad es que no tengo ningún remordimiento A haberle hecho eso a esta pata de cambio Porque en realidad Si es que no la va a usar para paseo No sirve para nada Así que ahora viene el momento crucial Que aquí va toda mi teoría Puesta a prueba Vamos a simplemente Esto quiero que lo vean completo Se ve bien Se ve bien Se ve, se ve, se ve Voy a sacar la pata de cambio Como pueden ver Ya no existe el pin Y la pata de cambio Pasa en banda Ahí está totalmente suelto el resorte Eso lo logramos Porque sacamos El famoso pin Ahora que el pin no existe La teoría de mi amigo de YouTube Era darle una vuelta entera Extra Oh, y se pone bastante fedura Esto se ve bien E instalarla de nuevo Esto se ve muy bien Oh, está haciendo mucha fuerza Si esto va a funcionar Me vuelvo loco Se lo voy a hacer a mi bicicleta Oh, que quedó Oh, que quedó bien La pata de cambio ahora siempre Se nos va a querer ir al límite Hace atrás Es un costo que estoy dispuesto a pagar Por una modificación Que veo venir que Se ve bien Esta pata de cambio probablemente Con esta tensión No va a durar mucho tiempo Pero lo que dure Puede ser bueno Cadena puesta Si pasa todos los cambios Sería bueno Oh, como suena No, eso no es bueno Esto va a ser Pega contra sí misma Y es un desastre No ocurren todos los cambios Ya, déjenme ver Eso Eso que está pasando Se debería poder solucionar Con ese pernito Pero ese pernito parece que está ahí de adorno Porque lo tengo a tope No veo que llegue a ninguna parte Shimano, turnen Jugando con tu mente Lo que sí veo que podría hacer Es poner un tope ahí Esto debería darle más Firmeza a la goma Para que aguante El maltrato Al que va a ser sometida Y Luego de esto Lo voy a amarrar Con un precinto Para que no se salga Para que no tenga escapatoria Bueno, estaba hecha Para esta modificación Perfecto Bueno, ese comentario No lo digo en serio Asuman que Haciendo esto Y sacando ese pin De la pata de cambio Claramente van a perder La garantía de la bicicleta Así que No sé si de la bicicleta completa Pero al menos No te van a responder Si se te rompe la pata de cambio Entonces ahora No No Cachate La Valeme va a matar Funciona Bien Oye, el Skull funciona perfecto Libre de culpa Seguimos con el video Eso es suficiente para mi Esto tiene bastante más tensión De lo que tenía antes Por lo mismo No creo que la pata de cambio Dure muchas horas Con este Uso Pero Parece que tuvieron Briegue Potencia Check Transmisión Check Y nos falta Y nos falta Por ver el componente Más costoso De cambiar En esta bicicleta La horquilla Estas fueron las consecuencias De la última salida Al cerro En el San Cristóbal No es bonito No es lo que uno esperaría Pero al mismo tiempo Exactamente lo que uno esperaría De una horquilla Recreacional Horquillas Te sentes No hay por este precio Esta horquilla Por tirar un número Diría que en el mercado Debería salir 40.000 pesos 60.000 pesos Hay horquillas De ese rango Hacia arriba Pero son horquillas Que te van a dar Molestias Casi igual que esta Así que lo que recomendaría Es que En una pieza móvil Que hace tanto La diferencia En una mountain bike Ahorrarse una lucha Y comprarse una Más o menos De buena calidad Todavía no sé Que horquilla Lo voy a poner Lo que quiero hacer Por ahora Es salvar esta Así que Vamos a partir Por una limpieza express Tiene Tiene una capa De estuco Terrible Ahora tenemos La horquilla limpia Como nueva Con un tapabarro En pleno verano Pero lo que pasa Es que Las ruedas Cuando giran Siempre crean Un vórtice En el cual Se mantiene polvo Así que Imaginemos que Mi dedo del polvo Va girando por la rueda Y se va a meter Justo entre medio De las dos barras Ahora va a quedar Encapsulado acá adentro En vez de pasar Directamente A la barra Y ahora esperemos Que la suciedad Se mantenga Un poco más afuera Para que Esta horquilla Al menos Dure un poco más Esa es mi solución Económicamente temporal Así que Así que Esas son todas Las modificaciones Que vamos a hacer Por ahora Con la barata negra Y lo único Que queda por ahora Es Llevarla al zar Los cambios Pasan brutal Recordando Algunas combinaciones De tres por Ta 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 Hay que ver A la otra rata No me quedé En banda Esa nara Es posible El que viene Ahí Podríamos decir Que estamos Exactamente Donde empezamos Sin haber gastado Ni un peso Con una bicicleta Que en teoría Debería ser algo Más capaz Partiendo por aquí Siguiendo con la transmisión Que Debería sonar menos Y siguiendo por la horquilla Que No se ve muy bien Mi tapabarra No está haciendo lo suyo Dos ruedas Y un manubrio Mientras fue Relativamente fuerte Todo bien Suena mucho menos Que la vez pasada La media sangre Hicieron Oh wow Esta parte era brutal Todo iba abajo La patecambio Sigue ahí La horquilla Pinta un futuro Asquiagoso Cáchate Todavía están Contados Y ni el tapabarro Te salvo Y el tapabarro Está lleno de polvo Por abajo Pero también está lleno De polvo por arriba Una horquilla buena Quizás La larga la vida O los periodos Entre mantenciones El tener esto Metido ahí abajo Para que no le llegue Polvo directamente A la barra Pero siempre va a llegar Algo Y para esta horquilla Lo que sea que llegue Es demasiado Suena mucho menos atrás Esa esponjita Está haciendo todo lo suyo Espero que no se caiga Es lo único que quiero Que no se caiga Cáchate La T no se movió Ni un poco Y eso Me hace andar mucho más tranquilo Ya no tengo miedo De morir Subitamente Automáticamente está Vamos Subiendo en bicicleta Vamos ¿Cómo te llamás tú? Yo Germán Germán Oye He visto dos Tres de tus videos Y diez Qué bueno Que te han gustado Lo encuentro bien Tenis 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 Cuento Trato Trato de hacerlo entretenido Ahí El jardín de piedra Ahí que tú lo hiciste En la wea Ahí teniste Agarrar el manubrio firme Es otra la técnica Ya perfecto Y soy de Aysénime Y cuando estoy en Santiago Venís para acá Me tomo el tío Sí Porque si no me voy Esto salva Santiago Sí Un hueonaje Se viene He hecho un puta Así venía yo recién Es un caos Y tu nombre cuál es? Andrés Andrés Oye Andrés Qué edad tienes? 54 54 Cache Una motivación Enseñáis cosas importantes Intento Yo le digo Que a la gente Germán Gente de mi edad Esto es un deporte Esto se aprende Exacto Igual que todo En la vida Voy a hacer así como los cabros Oye Una selfie Un Instagram Aquí yo me quiero sacar una foto contigo No pero para qué? Tuve con Andrés pedaleando en el Cerramera Pero Ahí te lo veo la patita Cómo no te cosí yo Un programa en la televisión Hay un canal que me pasa De televisión abierta Pero No, no me pagan nada Te falta un manager Un manager No, ese 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 de la televisión abierta Les dije Ocupen todo lo que necesiten Porque La idea es llegar a más gente Que hay mucha gente Que no tiene internet Igual se pueden detener Con los videos Y aprender algo Ahí está el Sergio Andrés Un gustazo Un gustazo Que estés muy bien Cuídate Cómo le va señor Todo bien Ay que me demoré en llegar Para meterte en el mundo Si te gusta esto Te va a encantar eso Claro Porque Además que te saca técnicas Escuela Escuela Vaya que escuela Como ese mensaje Me dijo Vio un buen parado En el borde del circuito Y no pude no ayudarlo Porque me acuerdo de vos Y en el fondo Es eso Es un mensaje Que es transversal Si Pero no necesitáis Estar arriba de una bicicleta Para ayudar a alguien más Precisamente Han estado profundas Nuestras conversaciones Acá nos tiró de vuelta Para la calle ¿Qué hicimos mal? Estamos en el pastel Estoy muy feliz De no estar preocupado El manubre Espero no tener Que preocuparme De otra cosa ¿Por qué suena tanto? Se me cayó la cadena Línea Línea La cadena se fue a piso Al toque Es pesada Esa línea Línea baja No ¿Qué pasó? La pata de cambio Se dio vuelta ¿Cómo pasó eso? Se debe haber pasado El resorte por dentro Mi modificación No duró un día Lo estábamos pasando bien Y no me tiré ni fuerte Si no encontré línea Y me mandó Para donde quiso Sucumbió Tendría que darle otra vuelta Más Y tomé un penalti Y me lo pasé Voy a arriba Y se viene A otro lado Cacha el Acaba de hacer Un jaquemate Tremendo Parece que va No creo que vaya a quedar buena Pero Va a quedar peleable Funciona Está en una posición Muy extraña No está como estaba antes Debería estar más normal Quiero apuntando Para abajo No sé por qué Ahora meto menos ruido Que antes Que va más silenciosa Probémoslo un rato más La bajada que viene Marlin never dies No Mira cómo se mueve esa cadena Lindo sendero Siento que se me van a saltar Se me están saltando los cambios De hecho La cadena no tiene tensión No sé por qué Bien Bien Super bien Ese sonido Da lo mismo Wow Wow Ese sonido Son los frenos Te bloqueaste un poco La quería hacer de nuevo La quería hacer de nuevo La quería hacer de nuevo La cámara Se me fueron las dos ruedas juntas No, todo bien. Holy cow, ahí sí. Bien. Ábrale camino a la marata negra. Esa parte es brutal, esa es la bajada de rocas que salió en el video pasado. Es brutal. Vamos a ver de nuevo. ¿Qué pasa ahora? Se cayó del... Ay, sí. ¿Cómo va ahí? ¿Está hostil? Quiero costar mi buena vida. ¡Rototot! ¡Dobla! Están saltando demasiado los cambios. ¿Para dónde es? ¡Oh, rocas! ¡Qué estilo! ¡Switchback! ¡Oh! 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 Don Sergio. Fue un gusto que finalmente nos hayamos visto las caras, güey. ¡Ay, jajajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Personaje, güey! No veo, Sergio. ¡Qué tipo acá! Ponle la mano y después... ¡Ahí! ¡Ah, tu shit! Esa es la técnica Cuantos años de experiencia Ese otro tip de mountain bike Personaje bueno Acabo de llegar del Cerrito Con la sobreviviente Ya La bicicleta en si mejoro De todas maneras La potencia ya no se mueve Y paro de contar Las ruedas siguen aún bastante derechas Se mueven un poco pero están Bastante bien, los frenos Te van a cansar, probablemente Se desvanezcan una bajada larga Pero para las bajadas que he hecho hasta ahora Bien, los neumáticos Me habían dicho que eran muy malos Tienen mucho más agarre de lo que me esperaba De un neumático Stock de una bicicleta, así que Los mangos todavía no los cambio Porque se me había olvidado totalmente El marco ha aguantado todo lo que le he pedido Junto con las ruedas La piel a pesar de que No son modificables Por el tema de los remaches que les contaba hace un rato Son bastante firmes Y todavía no hay problemas Pero hubieron ya dos cosas que sé que no se van a salvar La transmisión Mi modificación hizo estragos Lo tensamos Adentro se había soltado de una vuelta entera Y la pata quedó suelta como la vieron en el cerro Así que haciendo una llave de judo Le di otra vuelta más Y hasta ahora aguanta Aunque esto no tiene nada de tensión En estricto rigor Pate de cambio fuera Dado el volante Con los remaches Y ese piñón con nada de relación Vamos a cambiar toda la transmisión Probablemente pongamos un 1x Y la horquilla es otro punto débil 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 Que es bastante costoso de cambiar Ya está en el punto en el que está áspera Ya no tiene tanto escopetazo Porque está mega pegada Y dudo que funcione de manera decente De aquí a 3 andas más El tapabarro sirvió de poco y nada Por lo menos no le saltó barro Y creo que eso es todo Lo que me queda de conclusión En esta salida Más allá de los dos puntos débiles fuertes que nos quedan Diría que la bicicleta A mí me impresiona que esas ruedas Se mantengan derechas pasando por la roca A la velocidad que lo estoy haciendo Porque... Seamos bien sinceros Esta bicicleta es una bicicleta recreacional Y no está hecha por ningún motivo Para pasar a esa velocidad Por esas piedras Aún así Lo que más me tiene impresionado realmente Es que las ruedas aguanten Las ruedas están derechitas Dentro de todo Los frenos... Hace poco teníamos cantilever Ahora tenemos frenos hidráulicos Por un precio muy accesible Bien Sinceramente esperaba que algo más empezara a sucumbir Ahora voy a decir que aún no canto victoria Pero esperaba que algo más iba a sucumbir estándar La pata de cambio la tenía clara La horquilla la tengo clara Esos componentes son desechables prácticamente Pero el resto de la bicicleta Se ha portado bien Así que... Vamos a seguir dándole con el test Ojalá que lleguen los... Ojalá que lleguen los componentes que vienen en camino Así que... Si te gustó este video Que debe haber sido larguísimo Dame un like Si tienes algún amigo que le interese saber Cuáles van a ser los primeros problemas que va a tener con su... Banata negra Compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos en el cerro! ¿Hay algo que debes decir en defensa de esta pata de cambio? Hoy día le hice un tope de goma Y dos llaves de judo Y sigue ahí